El presidente Chávez y el Ministerio de Educación presentaron un proyecto a la Asamblea con el fin de solucionar un problema generado en el gobierno del Pacto Frente Amplio liderado por Carlos Alvarado. Tres diputadas de partidos opositores decidieron apoyar esta iniciativa, así se pudo dar solución a este inconveniente. Cuando los diputados deciden apoyar al gobierno, se pueden lograr grandes cosas. Por desgracia, solo apoyan aquellas iniciativas en las que no se ven vulnerados los intereses de los poderosos. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Vean, el magisterio es parte de nuestros ejércitos, de los ejércitos del bien. Este gobierno ha hecho todo lo posible. Acuérdense, cuando la pandemia nos hackearon los sistemas y no les íbamos a poder pagar, y tomamos una decisión muy arriesgada. Ahora, denles el salario bruto, porque no podíamos procesar las rebajas, y ahí después vemos, porque no podemos tener familias de educadores con hambre. Y así hemos tratado de ir haciendo las cosas bien. Ahora, este es otro paso positivo, pero explíquenle a la gente qué significa esto en la práctica, señora ministra, y bienvenidos a las dos señoras diputadas y a los dos dirigentes de los sindicatos de maestría. ¿Por qué no lo explicamos en plática? Sí, muy bien, muy bien. El IDA es un incentivo que se da a los docentes para que de ahí ellos puedan adquirir… No, pero vamos a ver, lo que hubo fue, se les daba plata desde hace años para que compraran cosas. Y se cambió la fórmula. Entonces, viene la ley de responsabilidad fiscal, o la 9635, y les dice, esa fórmula ya no cambia. Así es. Ya no aplica el gobierno anterior, creo que fue, no quiso, ¿me equivoco o no? Sí, no aplicó la nueva fórmula. No quiso usar la nueva fórmula que le mandaba la ley, entonces, a alguna gente se le pagó más de cuentas. A todos se les pagó de más. Se les pagó de más. Y entonces, por ley, vean qué fácil que son cuando las cosas las hablamos claritas, por ley, usted tenía que ir a recoger esa plata, sacársela a los maestros. Así es. Eso es. Y como fue un fallo de la administración del gobierno de Alvarado, de los ministros de Educación de aquella época, entonces, usted lo que le está diciendo a la gente de ahí, ustedes lo recibieron de buena fe, y un poquito de culpa es nuestra, digamos. Y entonces, la diputada Katia Rivera, junto con usted, no sé quiénes, presentaron una ley que se aprobó, para que ya cerremos esas cuentas por cobrar. Yo firmé la ley hace poquito, y entonces, estábamos en paz con los maestros. Así es. Esa era la historia. Sí, en realidad esto inició como una conversación en la Junta Paritaria, cuando justamente los líderes de los sindicatos me manifestaron la preocupación, porque tener que cobrarle a los docentes era bajarles el salario. Y la verdad que hicimos un cálculo y ese cobro nos iba a recuperar en menos de dieciocho años. Entonces, tomamos una decisión, hicimos la consulta a la Procuraduría General de la República, que nos recomendó elaborar un proyecto de ley. Trabajamos en la Junta Paritaria, con apoyo del personal del ministerio. Nosotros lo convocamos en julio del año pasado, y justamente tres diputadas lo movieron dentro de la Asamblea. Doña Katia Rivera, doña Rosadora Méndez, que las dos nos están acompañando aquí, y doña Rocío Alfaro. Ellos lo movieron y se convirtió en ley. Y ahora esa ley exonera al ministerio de tener que rebajar ese dinero. No la mete hasta la cárcel si no lo baja. Y además fue por culpa de alguien más. Ellos se comieron la piña y a usted le iba a doler la panza. La verdad que es una muy buena noticia para los docentes. Sin duda. Y yo agradezco aquí la presencia de don Gilber, presidente del SEC, y doña Gilda Montero, presidenta de ANDE, que también nos están acompañando en este momento de comunicar oficialmente que esta ley ya está en vigencia y que protege esta situación. Entonces, los señores, señoras y señores educadores pueden estar más tranquilos que no les van a estar rojando plata. Tenemos que hacer que los educadores se dediquen a educar. Y cualquier cosa habrá que verlo con excelente. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias, presidente. Muchas gracias. Magisterio Nacional. Vamos a pasar al frente a las señoras diputadas, a la ministra de Educación, en el señor presidente, para la fotografía oficial con la ley ya firmada. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias. Gracias.